Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de Clash of Clans, yo soy Nofcock y no penséis que siempre que subo un vídeo, siempre que sale una cosa grande, digáis Ah, bueno, ¿qué suerte has tenido? ¿Ha salido a la primera? No, no ha salido a la primera y además quiero que sepáis que aparte de eso también hay días en los que yo sufro las consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque me acaban de hacer un 100% bastante, bastante pepino, es cierto que el que me lo ha hecho ha tenido un pein de suerte Y hoy os traigo pues este vídeo, la verdad que es un 100% que me hacen a mí, no es un ataque que hago yo, no estoy orgulloso, de hecho estoy furioso porque me habían hecho un 100% Es el primero que me hacen desde hace un mes, desde hace dos meses, yo creo, hace muchísimo que no me hacían un 100% Pero sirven para ver las carencias que tiene nuestra aldea y para hacer las próximas mejoras, ¿no? Os voy a enseñar un poco la aldea del sujeto que me ha hecho el 100%, es un nivel 114 que se llama Aguesome Tiene almacén de elixir al 6 con bastante elixir dentro y después tiene unas torres infernales bastante chulas Voy a intentar robarle todo el elixir que tenga porque es la única manera de hacer la venganza, el resto lo veo bastante, bastante complicado No tiene la muralla muy alta, ¿vale? Intentaré subir la venganza, lo que pasa que claro, como estoy recaudando para dos cosas, estoy recaudando para el dragón al nivel 3 Y estoy recaudando para una próxima construcción que cuesta 5 millones de oro O si no, pues directamente para la muralla al nivel 8 porque ya es hora de subirla Pues nada, entonces tenía bastantes recursos guardados, lo que pasa que es cierto que tenía unos maguitos bien puestos en el castillo de clan Aún así no ha sido suficiente para parar a este hombre Así que si os parece, vamos a ver la repetición Bueno, 19, 18 Cuando yo digo, chavales, que mi aldea es tres cosas Es montapuercos, es montadragón, es perdón, es antipuercos, es antidragones, es anti... Ataque mega, ahora no Estoy subiendo los teslas Lo digo, digamos, con alfileres, ¿no? Porque una aldea antipuercos es cierto que tiene que tener huecos Pero la mía, una vez pasada la primera línea, el primer anillo, que es este de aquí, el de las torres arqueras y el de los cañones Ya no hay huecos, ya no hay bombas gigantes, ¿no? Eso deja cosas que desear Y si el hombre que te ataca tiene un poco de suerte y lo puede evitar y además tiene buenas sanaciones Te puede reventar ¿Cuál es la única manera de hacerle a una aldea ya de nivel alto un 100%? Con un ataque mega es complicado Lo más fácil es hacer con montapuercos Y si te tiran, pues, montapuercos al nivel 4 tampoco son tan buenos, ¿no? O sea, son muy buenos, pero hay que tener un poquito de suerte Pero claro, combinados con unas sanaciones 6 y con unas sanadoras encima ya la cosa cambia Por tanto, vamos a ver su ataque para que veáis lo que hace Como ya he dicho, es un ataque que aparte de tener un poco de suerte lo hace bastante bien Porque me saca primero el castillo del clan Obviamente, pues, una arquera fuera para destruirme el ayuntamiento Lamentablemente no he visto en directo este ataque Me habría gustado haberlo visto en directo Pero bueno, la repetición es lo mismo Así que, nada, eso, tira la arquera Tira el castillo del clan Que además tiene más montapuercos Así que ya lo que faltaba Y usa efectivamente esos montapuercos para destruirme el cañón Y sacarme el castillo del clan, ¿no? Así de hecho tiene la suerte, la suerte, entre comillas De que usa la bomba Que, o sea, una bomba menos que se va a comer ya Y me saca todas, todas, todas las tropas Solo con el castillo del clan Por tanto ya le queda todo su ejército Y yo no tengo castillo del clan, ¿no? Evidentemente, mi castillo del clan Que son magos al 5 El que das al 5 y el que das al 4 ¿Cómo lo destruye? Pues lo destruye con arqueras al 6 Y lo destruye con magos, ¿no? Lo que hacemos todo es que intenta juntarlo primero Intenta juntar todas las tropas Y luego tira los magos por medio Nada, así que además también tira al rey Dura poquito No sé si el rey habría sido la mejor opción Lo que pasa que digo yo Que no quería gastar más magos Yo habría tirado más magos, pero bueno Y nada, empieza el ataque Por saturación de montapuercos Claro, evidentemente Estoy mejorando teslas Y también estoy mejorando una ballesta Y ya pues Veis que, por ejemplo Esa bomba ha activado Los montapuercos Y se han llevado bastante daño Pero ha tirado una sanación al 6 Y por detrás vienen sanadoras al 4 Que lo que hace es curar el resto De los montapuercos, ¿no? Tiene un poco de suerte Porque aunque mis minas destruyen Las sanadoras bien Justamente antes de que pueda destruir Mi defensa antiaérea La sanadora Sus montapuercos destruyen Mi antiaéreo Entonces eso hace que ya pues Evidentemente No pueda cargarme todos los montapuercos Y cuando no te puedes cargar Todos los montapuercos Pues ya te llevas un 100% Porque Una vez que se han cargado La última defensa Ya, olvídate Es imposible, ¿no? Es una faena Es una faena Porque evidentemente Hace muchísimo tiempo Que no me habían dicho el 100% Me ha quitado mucho botín Bueno, me ha quitado bastante botín Me fastidia Hombre, yo Yo cada vez que os digo Que 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 es mejor atacar Que te ataquen obviamente Y que cuando atacas mucho Puedes tener esta aldea así Es por algo Porque a lo mejor Yo ahora hago dos farming Y consigo recuperarme, ¿no? A lo mejor este ataque Me lo hacen Una vez al mes Dos veces al mes Y en el resto Simplemente me destruyen El ayuntamiento Y los recursos No me los tocan Normalmente, ¿eh? Ahora vas a ver Por ejemplo Los ataques Que ya hemos terminado De verlo de este hombre Todas las defensas Que tengo Para que lo veáis Pues No me quitan recursos Simplemente No es nada Simplemente es destruir El castillo de fuera Alguno que otro se anima Pero cuando se anima Pues normalmente Las cosas no se le salen bien Eso por ejemplo Me hizo un poco más Pero me quitan poca cosa Muy poca cosa Este me ha dolido más Porque me ha quitado bastante Me intentaré vengar Lo que pasa Que tiene torres del infierno Y va a ser complicado Voy a intentar ir A por su elixir oscuro Sobre todo Subo este vídeo Para que veáis Que es importante Aprender De los ataques Que nos hacen los enemigos Para ver las carencias Que tiene nuestra aldea En este caso La carencia fundamental Que veo Es que tengo que ampliarla más Tengo que poner el castillo Del clan Como está en el medio Pero tengo que abrir más Mi aldea Para que ocupe todo el espacio posible Y haya más separación Entre defensa y defensa Porque más separación Entre defensa y defensa Implica más tiempo Para las defensas Para destruir Las tropas Tardan más tiempo En caminar Pues las defensa Tienen más tiempo En destruir las tropas Pues nada chicos Este era el vídeo De hoy Enseñaros como me han reventado No estoy orgulloso Pero de los errores Se aprende De los ataques Se aprende Chaos of Clans No es un juego En el que puedes defender Tú solo Y por tanto Ganar todos los ataques Siempre te van a hacer ataques Y siempre vas a perder Siempre te van a quitar botín Es normal Si no te quitasen botín Esto no sería Un juego Entretenido Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!